Luego de una gran semana de victoria, nos preparamos para esta noche recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros este día. Más de 70 vidas le dijeron sí a Cristo en misión, Cristo, este fin de semana en Casa de Reforma y Avivamiento. Esta noche tenemos un poderoso servicio de acción de gracia. Te invito para que vengas, estés temprano. Tengo una palabra direccionada del Espíritu para ti, donde voy a hablarte sobre estrategias espirituales para mantener aquello que Dios te ha dado. Será una noche de impartición poderosa del Espíritu. Tú y tu familia deben estar temprano en Casa de Reforma y Avivamiento, porque lo que pasará esta noche será histórico. Estamos ubicados en la Prolongación General Dubergé, número 5, sector Los Cuatro Caminos, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Somos Casa de Reforma y Avivamiento. Bendiciones.